¿Qué ocurre cuando tenemos un exceso de producción de hormonas tiroideas y hipertiroidismo? Pues estaremos en un estado catabólico, estaremos débiles y cansados. Además, nuestro metabolismo y consumo de oxígeno habrán aumentado. Nuestro tono simpático también, lo cual llevará a sudoración, temblor o intolerancia al calor. En la esfera emocional estaremos lábiles, irascibles, que no se metan con nosotros que los reventamos. En el quinto punto tendremos un mayor número de deposiciones o incluso diarrea. Así también aumentará el apetito, nos comeremos hasta las piedras. Podemos tener alteraciones oftalmológicas, como el exoftalmos, muy característico, e incluso arritmias, sobre todo en personas mayores. Fibrilación auricular o descompensaciones de insuficiencias cardíacas. Podremos perder hueso, a nivel de piel tendremos prurito, se nos caerá el pelo. A nivel de fertilidad tendremos menos fertilidad, seremos menos fértiles. Y las chicas podéis tener alteraciones en la regla y los varones podemos tener disfunción eréctil. ¿Quieres más consejos? Pues suscríbete al canal.